Buenas noches, bienvenidos a Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal regional. Hoy queremos hablar con un empresario muy exitoso, muy joven, de una gran empresa, que orgullosamente hoy es de alguna forma muy emblemática para el mercado digital del país, que viene a ganar un premio muy importante, es Analdex, en la categoría de servicios, y la empresa se llama AIA, Soluciones TICS, SAS, y su representante legal, CEO, es Juan Carlos Ababunza. Juan Carlos, bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias Germán por la invitación al canal, pues obviamente a todos los que lo hacen posible. Bueno, el punto de entrada es, como una empresa santandereana, que desde luego por su naturaleza, por su core, no es tan visible en recordación de marca, en posicionamiento del nombre para la comunidad empresarial, estaba como tan camuflada, como tan escondida, con un premio tan importante, que es el premio Analdex a empresas exportadoras de servicios, la categoría de servicios. Lo que pasa es que nosotros comenzamos la empresa hace ocho años para exportar. Sí. Nuestra cuota de mercado, pues obviamente... Tú exportas servicios. Servicios, servicios. Hacemos KPO, BPO, tenemos fábrica de software y aplicaciones móviles, y en esa línea, pues nuestro mercado no estaba en la ciudad, ni siquiera en Colombia. Los primeros dos años de la compañía no facturamos nada localmente, y en ese camino, pues hemos venido creciendo, hemos abierto nuevas líneas de negocio y demás, pero lo más importante es que nuestro mercado sigue siendo afuera, por el core de la compañía, porque Bucaramanga es una ciudad pequeña, y sus empresarios son personas que llevan 40 años en sus compañías, y ya las manejan de una forma que realizar un cambio tecnológico es bastante difícil, entonces ya se han venido dando esos espacios, se han abierto gracias al relevo generacional y demás, pero finalmente nuestro mercado siempre fue principalmente España y ya pues algunos países en Sudamérica. Es una forma muy diplomática de mencionar el grado de obsolescencia en tecnologías de la gran mayoría de las empresas de Bucaramanga. Sí, la verdad, no solo de Bucaramanga, en Colombia la transformación digital se suele ver como un paradigma, como un mito, como un modismo, pero realmente es una realidad, o sea, una empresa que no tiene una buena página web, que no tiene software para acompañar sus procesos, y uno encuentra empresas grandísimas, fábricas de toda una vida, muy exitosas, pero realizando sus procesos de forma muy, muy obsoleta, eso es una realidad. ¿Y eso de alguna forma impacta y pega en nuestro nivel de competitividad, y de alguna forma el grado de relacionamiento potencial con los mercados del mundo? Claro, por supuesto, de hecho nosotros al estar al oriente del país, somos como una isla, y estamos en esa zona de confort, o las empresas locales que no facturan, ni siquiera fuera del departamento, pues están felices de lo que están facturando actualmente. Sin embargo, cuando tú comienzas a ofrecer o a querer abrir otros mercados, notas que te falta ser más competitivo, y notas que para llegar a ser mejor, pues obviamente tienes que hacer algunos cambios. Acá no los perciben porque no los necesitan, cuando los empiecen a necesitar es que empiezan a verse en esos espacios también abiertos. ¿El AIA es Abaunza y Abaunza? Asociados, que no los tengo, pero esperamos tenerlos en algún momento. ¿Los necesitas? Pues el propósito de la compañía es a mediano plazo, yo creo que cuando ya tenga 10 años, o sea en unos dos años, ya acceder a Fondeo de Capital, claro, para conquistar el mundo y más allá. Pero con una empresa que tiene 58 empleados directos, que tiene presencia en varios países del mundo con operación propia y que tiene eso, tan solo 8 años, yo creo que es un crecimiento vertiginoso. Sí, realmente la proyección ha sido interesante, de hecho pues el tema, eso lo demuestra, el apostarle pues obviamente a las TIC y el apostarle a exportar servicios desde Colombia y principalmente de Ucramanga, abre o transmite un mensaje muy importante, o sea no tenemos que irnos para Silicon Valley en Estados Unidos para tener una fábrica de software, no tenemos que irnos para Medellín para poder ser innovadores, no tenemos que irnos para Bogotá para tener una plaza grande de ventas porque finalmente estamos exportando. Lo que pasa es que el no tener socios y el empezar o el haber transcurrido, transitado este camino solo, a veces demanda ciertos retos, no todo sale bien o lógicamente en el mundo de los negocios siempre ocurre esa situación y si queremos crecer o aprovechar este cuarto de hora en donde hay una convergencia, en donde Colombia es un país que está de moda en el mundo, tenemos una excelente imagen y antes que obviamente otros países se animen a hacer lo mismo como viene detrás Perú, como viene Costa Rica, pues obviamente tenemos que aprovechar ese grado de oportunidad que tenemos en la actualidad y seguir expandiéndonos, pues con las uñas hemos logrado abrir la filial en Perú con muy buenos resultados, tenemos operación en España, en México, en Ecuador, algunas cosas en Estados Unidos, en algunos países de Centroamérica también, pero si queremos llegar a esa cobertura y tener una empresa mucho más robusta, pues sí es necesario de todos modos un poco de capital. Bueno, aquí en este programa de hoy vamos a tener un caso exitoso, ahora seguramente producción nos regalará imágenes y fotografías del desarrollo del core del negocio de AIA, pero sobre todo aquí se configuran dos aspectos que en nuestra región Juan Carlos son bastante dificultosos, como diría un técnico de fútbol hace algunos años en nuestro equipo del alma, que por esta época está bastante bien, nuestro Atlético Bucaramanga, ahí es la tecnología, el grado de tecnicismo en tecnología o el grado de digitalización de los mercados, y por otro lado el que si para algunos empresarios les cuesta exportar bienes terminados, tiene que ser mucho más difícil exportar servicios dado el alto nivel de competencia que hay en el planeta. Sí, de verdad que es una pregunta clave en ese sentido, porque si tú me preguntas por qué fundé la empresa, aquí es como una historia, ese es el recorrido de lo que ha sido desde que nació AIA Soluciones, hasta el día de hoy que pues en septiembre pues que recibimos el premio Analdex, si tú me preguntas por qué decidir dar ese salto al vacío, porque cuando tú hablas de emprendimiento, finalmente en la casa empiezan a hacerte caras, y yo tenía un muy buen empleo para una firma española y teletrabajaba, y ya estaba casado, tenía una hija de seis meses, yo decía pues qué vamos a hacer, cómo resulto yo inmerso en este tema, pero finalmente decidí montar una empresa que me permitiera llegar a un nivel de competitividad que no me demandara tener un apellido y un gran capital, sino que realmente estuviera basada en el talento y la inteligencia que pudiese llegar a tener, pues obviamente yo y mi equipo que está detrás en ese sentido, y lo hemos logrado en ese sentido, o sea ese es como el punto fundamental, vender servicios es un intangible, en un mundo tan competido pues es un reto enorme, pero yo comencé con un país el cual estaba en crisis en ese momento como es España, y eso me permitió, mientras todo el mundo quería salir del país, yo quería entrar, entonces yo creo que la primera condición que debe tener un emprendedor o un empresario es un alto grado de observación, y esa visión fue la que me permitió a mí decir bueno, renuncié a mi empleo en donde estaba súper bien, y dije no, en España están necesitando profesionales, no tienen cómo pagarlos localmente, vamos a hacer lo que hacen los indios con los estadounidenses, solo que yo lo hago con los españoles, el coste de la relación del cambio de divisa pues obviamente fenomenal, allá prácticamente pagaban un salario mínimo por acá un desarrollador senior, en donde yo le estaba ya dando empleo a una persona, que posiblemente estaba estudiando en Bucaramanga, yo amo mi ciudad, toda la vida he estado acá, de hecho gracias a la empresa es que no me fui de verdad de la ciudad, porque la mayoría de mis amigos terminaron viviendo en Bogotá o fuera del país, y en esa línea encontré la solución a poderme quedar y entender cómo el mundo funciona de una forma distinta, cuando tú comienzas a viajar, cuando comienzas a interpretar cómo está funcionando el mundo, te das cuenta que las barreras no existen, ni culturales, ni de idioma, mucho menos geográficas gracias al internet, entonces ahí es donde, y la preocupación era lógicamente esa, lo que pasa es que Bucaramanga tiene una connotación, Santander como tal tiene una connotación interesante, y es que la calidad de nuestro trabajo es formidable, superior frente a otras regiones del país, ¿qué sucede? ¿En tu campo, en el tema de tecnología? En el tema de desarrollo, sí, y en muchos otros, yo conozco profesionales de otros sectores también súper exitosos, que están haciendo su carrera en grandes empresas, pero pues fuera de la ciudad, son talentos fugados, entonces la gente no se queda en la ciudad, porque dicen que es una plaza pequeña, limitada, etc., es difícil, sin embargo, empresas como la mía no tienen ese predicamento, porque yo puedo tener la base acá, pero puedo estar prestandole un servicio a otra persona, o un océano de distancia. Perfecto, pero yo te pido que me regales una pausa, porque lo que estás contando es muy importante, y es importante contarle a nuestra audiencia que en los siguientes tres bloques vamos a terminar de presentar a una empresa de grandes quilates que le ha ganado en la categoría de servicios el premio Analdex, que es el gremio de los exportadores nacionales, a muchas empresas nacionales y de muchos otros sectores, pero en servicios, y de eso tenemos que sentir en los orgullosos los santandereanos, porque pese a que es una empresa muy joven, es una empresa de grandes quilates a nivel internacional, de la cual seguramente vamos a aprender muchas cosas hoy para aportar a la competitividad de la región, y a muchos de esos casos de muchos televidentes que están pensando, bueno, qué vamos a aprender de este personaje que nos cuente y nos trae un poco de su éxito. Estamos en Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal, ya regresamos. Bueno, muy bien, regresamos a la segunda parte de nuestro especial de Sala de Juntas con AIA, Soluciones TICS, SAS, con Juan Carlos Ababunza, él es el sub-CEO, y estamos hablando de un caso exitoso, del cual queremos aprender mucho, y queremos a nuestra producción que nos regale el pantallazo ese, en donde contamos un poco de dónde nace y dónde empieza esta historia tan importante en materia de desarrollo empresarial. Hoy antes nace en el 2011, después de estar en el 2011, se crea la fábrica en el 2013, entre el 2011 al 2013, ¿qué pasó, Juan Carlos? Comenzamos en el 2011 exportando servicios, o sea, yo exportaba hora hombre, sí, una empresa de desarrollo, necesitaba un desarrollador, nosotros teníamos unas tarifas y teníamos un desarrollador para ellos. En el 2013 hay un punto de coyuntura y es que ya nuestros clientes o la cartera que teníamos querían que les hiciéramos los productos de una vez, o sea, ya el grado de confianza había aumentado, entonces dijimos, bueno, pues nació ahí la fábrica de software y es lo que tenemos actualmente. Y ahí pasamos al 2014, que es donde, creación de Lola. Lola es una marca, es una agencia digital, de hecho, está próxima a tener ya su personería jurídica, aparte. Del consorcio tuyo empresarial. Sí, eso es como un pulpo ahí. Un soporte operativo, una parte digital, creativa. Nosotros ahí siempre tuvo su brazo de marketing in-house, ¿sí? Porque nuestro motor de comercialización era ese, nosotros no podíamos estar teniendo vendedores en España, entonces teníamos nuestro equipo in-house y cuando terminábamos software, los clientes decían, Juan, ¿y por qué no nos hacía ahora la página web? Yo duré perdiendo dinero como un año diciendo, no, es que eso no es nuestro core, es que no. Finalmente dije que sí, cuando habíamos visto, hemos hecho como 40 proyectos web en España, dijimos, no, vamos a ponerle a eso otro nombre, otra división, otra organización, y ahí nace Lola. De hecho, se llama así porque a mi madre le dicen así. Lola, qué mejor honor que a tu madre. Que ese, exactamente. Luego viene el tema del año 2015, que se crea como el peor de servicios digitales para Europa. Social Línea es una división de Lola, es como un hijito, en donde se concentra solamente en la parte de marketing digital, lo que es posicionamiento en buscadores y redes sociales. ¿En Europa, en España? En España principalmente. ¿Con base en España, con gente española? Con gente colombiana, trabajando para empresas españolas. ¿En España? En España. Ok, perfecto. Viene el 2016, en donde a través del punto coma, marca país. La marca país es una iniciativa del Ministerio de la STIC, en donde tú llenas unos, cumples con unos requisitos, y te vuelves embajador del país en el exterior. Entonces nosotros utilizamos la marca, afuera, pues obviamente para decir que somos colombianos. Como una franquicia de reputar la marca que pertenece al país. Sí, señor. Una especie de apellido, un segundo apellido. Exactamente. Ok. En el 2017, siquiera la fábrica de webs. Eso es una forma de automatizar un servicio que, pues finalmente, Lola siempre ha tenido de desarrollar páginas web, pero ofrecerla a las pymes, para democratizar el internet, de tal forma que tú no tengas que pagar un grueso de dinero, sino que mes a mes pagues un fin mensual más sencillo, como lo hace publicar, como lo está haciendo Wix, hace mucho tiempo, pues hacerlo de forma local nosotros. En el 2018, inicia la operación propia en Perú. Sí, nosotros este año, hacemos parte de un programa de la Cámara de Comercio, que se llama 770, que apoya las 10 mejores empresas de exportación, en el departamento. De hecho, yo tengo ahí una anécdota, porque yo digo que yo soy el salmón al lado de esas ballenas, porque, pues ahí están industrias como Labco, como Filtros Parmo, como la Fundación Cardiovascular, empresas muy grandes y muy, muy, muy consolidadas en sus mercados, y yo. Sí. Entonces, yo era el pequeñito, y con ese, pues yo presenté un plan exportador, dije, pues ya me quedé corto acá, Perú me está demandando ciertas oportunidades, o ciertas cosas, voy a abrir la oficina, presenté ese plan, y el programa ofrece unas consultorías, un acompañamiento, y ahí vamos. Entonces, abrimos la oficina hace dos meses, con muy buenos resultados, de hecho, eso era un tema para que en el 2019 diera sus frutos, y realmente se adelantó. Eso me da al pie para contarle, y contarle a nuestra teleaudiencia, que el tamaño, la importancia de una empresa, aunque no nace en el tamaño, sino nace en el core del negocio, lo diferente o diferencial que sea su producto, y la forma como lo haga de calidad. Perfectamente descrito. Sí, señor. Porque nadie, en términos normales, compararte con la Fundación Cardiovascular, o con Labco, pues son palabras mayores, en materia de diferenciación de tamaño. Exactamente. Pero tienen igualdad de éxito, en cuanto a la diferenciación del producto o servicio. Claro, y en el exterior, empezamos a tener un nombre importante y respetado, entonces eso sí ya nos deja en la misma mesa como tal, entonces eso es lo importante. El culmen llegó al premio Analdex de exportaciones, en categoría servicios. Sí, eso fue una sorpresa para nosotros, porque de hecho... ¿A quiénes le ganaron? Por ejemplo, como para que la teleaudiencia tenga un poquito de claridad, quiénes eran tu competencia, la terna final, quién fue? Una empresa que de hecho nos ganó hace una semana el premio Ingenio de Fedesoft. Sí. Estábamos también compitiendo en Analdex, pero en Analdex sí le ganamos nosotros. Es una empresa que se llama Binware, es de Bogotá, ofrece soluciones para el tema bancario, tiene 26 años en el mercado, eso es un monstruo impresionante, yo los aprecio y los respeto mucho. Y estaba otra empresa de Medellín que en este momento se me escapa el nombre, pero también hace soluciones para el sector financiero. Entonces estaban esas dos y nosotros fuimos pues obviamente el tercero en esa terna. El premio lo entrega Analdex, lo recibí de manos del señor presidente Iván Duque. Por ahí hay unas imágenes, no sé si de pronto producción no la regale más adelante, vale la pena el personaje. Pero entonces lo interesante del premio es que por ejemplo... ¿Qué te dijo el presidente ahí, aparte de felicitaciones? Pues él estaba impulsando mucho el tema de la economía naranja. Entonces pues obviamente unas palabras de ánimo, de siga adelante porque por ahí es que vamos. De hecho en ese congreso, porque eso fue en el marco del Congreso Nacional de Exportadores, hablaba del ejemplo de Rappi, que es nuestro primer unicornio, una empresa valorada en mil millones de dólares, siendo un emprendimiento digital con cinco años en el mercado, pues fenomenal. Me lo volví a encontrar tres semanas después en la cumbre de publicidad en Cartagena, que se llama Más Cartagena. Nos volvimos a tomar una foto y realmente... ¿Y él te identificó? Sí, claro, de una vez. Yo digo, Juan, ¿usted también hace publicidad? Yo sí. ¿Te dijo el nombre? Sí, claro. Estaba muy conectado con el tema porque él tiene en el radar y en el ecosistema como los alicientes que hay y pues nosotros al final el premio tiene una connotación especial y es que es de Bucaramanga, o sea, es de provincia. Sí, total. Habitualmente, pues como viste en el artículo, son empresas de Medellín, son empresas de Bogotá y nosotros no figuramos y no somos solamente nosotros. Aquí hay una fábrica de videojuegos que hace videojuegos para Play 4 y nadie la conoce en la ciudad. Para Hollywood, le compran Hollywood. Sí, exacto, para Discovery Kids. Hay muchas cosas que pasan acá que la gente no sabe. Pero finalmente, nuestro interés como empresarios pues tampoco ha sido el mostrarlo demasiado porque no es por un tema cultural, es por un tema de que pues no es mi mercado, no me van a comprar, pues yo no tengo el tiempo de pronto y la disposición para aplicar a volverme famoso, entre comillas, en mi ciudad, pero sí es importante transmitir eso para las universidades. Perfecto. Todos, tú ves, todos los empresarios de mi sector van a las universidades a motivar a los chicos a que no se vayan de la ciudad, a que se sigan preparando y a que miren cuál es el camino que realmente está tomando el mundo a nivel de sistemas, a nivel de animación. Sí, ese es el sentido del por qué te hemos invitado porque cualquier empresario exitoso aprovecha un programa como estos para sumar a su posicionamiento y a su reputación, que es lo que le da liderazgo en el mercado y le da respetabilidad. En tu caso, eso es irrelevante porque primero que todo, tú vendes un servicio, segundo, el 99.9 el mercado tuyo es internacional y tercero, en Bucaramanga tienes tu familia y la operación estratégica. Sí, señor. Como tus cuarteles de invierno donde te sientas a planificar lo que pasa en el resto del planeta. No necesitas mucho eso, pero sí el buen ejemplo. Sí. Vamos al principio, antes de que se perda ese corte, año 2008, cuando decidiste dejar de ser empleado. ¿En dónde estabas trabajando? En una firma española que se llama Dini Consistemas, una firma de domótica. Sí. De hecho, ellos en colaboración con otra empresa que se llama Smart Business hicieron la domótica del Majestic. Sí. Yo colaboré en ese proyecto antes de que se hablara en Bucaramanga del Majestic. Sí. Y siendo de la ciudad, pero eso nadie lo sabe. Ya. Sí, y eso era también una motivación. Ya lo saben. Eso era una motivación para nosotros porque para mí personalmente, porque a mis amigos les ocurría lo mismo, profesionales muy buenos en sus materias, trabajando para multinacionales en donde el crédito se lo estaban llevando ellos. Las empresas. Exactamente. Entonces, ahí fue donde yo tomé la decisión de no, hay que poner a Bucaramanga en el mapa porque aquí hay muy buen talento. ¿Renunciaste? Renuncié. ¿Quién te fundió? Nadie. Mi tarjeta de crédito que todavía la tengo. La misma. La misma. Y la tienes como homenaje. La tengo. ¿Prompo todavía sirve? Yo creería, porque realmente todavía está mi tarjetica. Con el cupito de seis millones comencé. ¿De pesos o de dólares? De pesos. Bueno, perfecto. Mira, antes de que vayamos y despidamos este corte, Juan Carlos, yo quiero que en ese mini segmento de emprendimiento me le regales tres razones fundamentales en el cual un empleado, como tú lo fuiste hace algún tiempo, decide renunciar para alcanzar metodológicamente un sueño y es lograr la empresa que hoy ocho años después tiene. Vale. ¿Qué podrías decirle a esos? Observación. Tú tienes que ser consciente de que puedes ofrecerle algo al mundo que no existe. Vía oportunidades. Vía oportunidad. La observación de una oportunidad. La segunda, esa visión que puedas llegar a tener sobre lo que sea tu proyecto personal de vida. Eso es algo que la gente lo escucha como cliché o lo utiliza como cliché, pero realmente sí tiene un peso fundamental de saber para dónde voy a ir y dónde voy a estar en diez años. Lo tercero es un problema de autoestima que tenemos nosotros terrible. Nosotros los colombianos. Los colombianos y puntualmente los santantarianos. Nos creemos poco. ¿Autoconfianza? Sí, nos falta. Nos falta muchísimo. O sea, tú te sientas enfrente de un extranjero a hablar de lo que tú haces, y no te imaginas la forma como esa persona te está viendo. Sí, y como te está viendo con ese respeto y admiración de lo que tú haces y que tú consideras de pronto que es medio, medio. Perfecto. Bueno, son tres elementos claves para el emprendimiento que a un personaje como Juan Carlos, que hace ocho años era un empleado, hoy tiene una empresa de esa dimensión que se la hemos mostrado y que seguramente en el próximo, en los últimos dos bloques vamos a comentar un poco de su core, de su perspectiva y de cuáles son los elementos que miden hoy y deben medir la competitividad de una empresa en el mercado mundial. Ya regresamos. Regresamos a la tercera parte de nuestro especial de sala de juntas con AIA, Soluciones, TICS, SAS, con Juan Carlos Abaunza, y nos está contando el éxito de su empresa y cómo, desde luego lo conocimos por su premio Analdex en la categoría de servicios, de exportación. Analdex es el gremio exportador de nuestro país, hoy tiene la empresa que tiene y nos acaba de dar unos consejos importantes a los emprendedores. Bueno, hoy en día, Juan Carlos, ya entrando un poco más en materia, hay dos elementos que suenan a veces como frase de cajón para el empresariado y los mismos empresarios lo mencionan y se vanaglorian de expresarlos y decirlos, pero a veces no entendemos la dimensión de los dos conceptos que marcan hoy la diferenciación y el éxito de las empresas. El primero es la tecnología, la cultura digital de las empresas, el marketing digital y la segunda es elementos de innovación y diseño, desarrollo e innovación. Esas son como dos puntales del éxito de tu empresa. Sí, claro, totalmente, porque sin ambas o sin alguno de los dos no existiríamos o no tendríamos ese bagaje y esa oportunidad que nos hemos abierto por varias razones, porque la primera, la tecnología y el tema digital es como el agua, la electricidad en una empresa o en un hogar es transversal a cualquier industria. O sea, una empresa, Bill Gates lo decía antes de retirarse de Microsoft, decía, en el siglo XXI van a haber dos tipos de empresas, las que estén en Internet y las que ya no existan. Y eso es una realidad. ¿Quién busca en este momento alguien o un servicio o un producto por el directorio? Nadie. Nadie. ¿Quién utiliza un teléfono fijo? No. La mamá llamando a las hijas. Sí, sí. Porque es plan gratis. Exacto. De resto, o sea, nadie. De hecho, uno ya no utiliza el smartphone para hablar, es solo para textear y utilizar un compendio de aplicaciones que te facilitan la vida en muchas razones. Sin querer, el ser humano va en forma auténtica desplazando la portabilidad o la usabilidad de un producto y le va asignando funciones cada vez más específicas y técnicas. De por sí, la innovación, cuando tú hablas de innovación, la mayoría de veces son accidentes. Se piensa un producto por una razón y termina teniendo otros usos que a veces ni siquiera el que lo fabrica se los había encontrado, se los encuentra a su consumidor. Por eso es tan importante para cualquier emprendedor antes de invertir un gran capital en un proyecto, es validar, así suena a caja, también suena a mentor, a frase de mentor, pero validar su producto con el mínimo de esfuerzo es importantísimo porque así yo conozco cómo me puede responder el mercado. Entonces, cuando yo comencé, yo dije, pues voy a ofrecerle a alguien a ver qué le parece la idea de tener personas deslocalizadas trabajando para España, desde Colombia, haciendo sus cosas sin necesidad de requerirlo físicamente porque finalmente es un desarrollador que no necesito tenerlo en mi misma oficina. Hablemos específicamente porque no todo el televidente, discúlpame, Juan Carlos, tiene claro el tema del producto como tal. Ok. Específicamente, ¿qué es lo que hace a un proveedor como Perú o una empresa como en Europa, en España? ¿Qué le ofrece? Bueno, así como las zapaterías en Bucramanga ofrecen maquila a grandes fabricantes, claro, nosotros le ofrecemos maquila a grandes fabricantes de software. Entonces, por ejemplo, una entidad en España como un proyecto que es de los más grandes que hemos hecho en ese país, es fábrica del Estado, o sea, él es el que le desarrolla las herramientas que utiliza el Estado español en sus diferentes compendios. Entonces, ¿qué pasa? Software. Software. Yo llego y le digo... ¿Yo le hago una parte de Colombia? Yo le hago una parte de Colombia y termino a veces haciéndosela toda. ¿Por qué tiene que elegirte a ti y no a un español que le puede desarrollar allá in situ la operación? Porque... ¿Costos? No solamente el costo, o sea, ese es un problema que tenemos acá, acá solo vemos desde el factor precio, dinero, pero más allá de eso, nosotros tenemos dos características importantes como colombianos. La primera es que somos extremadamente creativos, entonces, eso nos permite tener un know-how más elevado que el de un desarrollador promedio en otro país. ¿Por qué? Porque es que el tema de desarrollo de software no es solamente escribir código, cualquiera puede escribir código para que haga X función, lo importante es para qué va a funcionar ese código, ¿sí? Ahí es donde nosotros los colombianos somos muy creativos y eso hace que la calidad de nuestro trabajo sea bien recibida en otras partes. Y la segunda, el segundo componente es el tema de la capacidad de adaptación, o sea, tú ves cualquier evento en el mundo y hay un colombiano, nosotros somos una raza que somos muy, muy capaces o se nos facilita mucho el adaptarnos a cualquier entorno, tú los ves en Rusia, los ves en España, los ves en Hawái y los ves muy adaptados como prácticamente ya foráneos, ya no son foráneos. Entonces, en esa dinámica, por ejemplo, un español puede optar por una fábrica en Costa Rica, una fábrica de software, hablando de desarrolladores, o puede optar por indios, que son dos veces más económicos que nosotros, o puede optar por argentinos, pero la forma de la calidad, de la cultura nuestra, también les permite a ellos un mayor grado de conectividad, no con las cosas que estamos haciendo, sino con el ser humano, porque finalmente detrás siempre van a haber personas, nosotros comercializamos talento humano, y ese sí hay de sobra en nuestro país. Sí, lo que decíamos al principio, sí, al televidente empresario a veces le cuesta mucho entender cómo funciona el tema de las operaciones de exportación, de vasos, o de calzado, o de un producto terminado, o de plátanos, y quiere evitar por lo dispendioso que implica el comercio exterior de un producto, por el tecnicismo que lleva, a pesar de que hoy, cada día, se acortan los procesos, los pasos, y hay muchas empresas soporte, que te ayudan a que tu exportes muy fácil, la operación de exportación de un servicio como el tuyo, que es algo que no se ve, que no se siente, pero se recibe y impacta, puede tener la misma connotación o la complejidad, es superior a un producto normal, no, por el contrario, es mucho más sencilla, porque finalmente los procesos administrativos o logísticos se reducen ostensiblemente, porque tú no tienes que estar pensando en qué parte arancelaria va a tener tu servicio, porque finalmente es transversal, exacto, no tienes que ver si en el país al de destino hay alguna política o reglamentación exacto para lo que estás queriendo exportar, no te preocupa el bodegaje, el transporte, nada, o sea, no te preocupas de nada, te preocupas de mantenerte enfocado en cada vez saber más y conocer más de lo que se está moviendo, o sea, nosotros también tenemos una obligación que no es sencilla y es el estar a la vanguardia de lo que se está moviendo en el mundo a nivel de desarrollo y de innovación, por ejemplo, hace ocho años hablábamos de software de escritorio, de programas que tú vendías como licencia, instalabas en un ordenador, hoy día todo es nube, todo es cloud, ya no estamos hablando tampoco de desarrollo web, ahora estamos hablando, ya tenemos nosotros como empresa estar pendientes del tema de blockchain que es la forma como se transforman los datos para el tema de criptomonedas, pero aplicado a otros segmentos, tenemos que estar viendo cómo está funcionando el tema de aplicaciones móviles y demás, entonces, claro, todas tienen su grado de dificultad, tanto los bienes como los servicios, yo muchas veces pienso, me hubiera quedado exportando aguacates o me hubiese metido al sector de los zapatos, que tienen muy buena recepción en otras partes, pero finalmente, volviendo al inicio, la única forma en la cual yo sí podría llegar a donde estoy, que ni siquiera, eso es un escalón de donde quiero realmente llegar, necesitaba de un componente de innovación y de inteligencia que no me lo diera un producto, sino nuestro propio ser, como tal. Y aprovechando que nos diste la patica, yo quiero que me regales en los próximos minuto y medio, porque nos gusta llevar en este programa información novedosa a nuestra teleaudiencia y es, empezamos nosotros a desmitificar el tema del blockchain y el tema de las criptomonedas, que eso, inevitable e indefectiblemente es una realidad, a la cual tenemos que empezar a enfrentarnos, es una tendencia que cada día es más oficial y tú tienes por qué saberlo mucho más que nosotros, eso es inaguantable su presencia en los próximos años en el planeta? Sí, eso es innegable, o sea, el que diga que no está condenado a desaparecer. O aquel que confunda el tema de las criptomonedas con multiniveles o pirámides, es como algo de ignorancia un poquito, Sí, es falta de documentación y de pereza. Porque es una cosa diferente a la otra, pereza mental. Sí, lo que pasa es que vemos el internet, el internet es como ver al cuchillo, un cuchillo sirve para cocinar pero sirve para hacer daño. El internet es lo mismo, el internet es una fuente inagotable de buen conocimiento pero también de noticias falsas, de aprovechamiento. Hay dólares buenos y malos. Claro, exacto, entonces ahí es donde tú ves que blockchain es la forma como tú haces las transacciones, indistintamente de que eso lo que hace es transformar datos y cómo los mueve. Y eso lo utilizan los bancos, eso lo utilizan las empresas de logística y las criptomonedas. El tema de la criptomoneda es como yo alcancé con 34 años alcancé igual a hacerle mandados a mi mamá al banco con la libreta para hacer retiros o consignaciones. Y tráigamela firmada. Y tráigamela, claro. Pues después pasamos al cajero automático y eso era una cosa que pero cómo, qué peligro, qué es que van a entrar y ahora que todo es sucursales virtuales ahora no existe nada. Claro, ahora todo es en el smartphone y entonces hasta por Twitter a ti el Banco de Bogotá te da el saldo y así los demás. Entonces, el que uno se niegue a decir que el billete, el papel como tal impreso va a desaparecer está perdido porque fíjate que hasta los mismos proveedores de tarjetas de crédito, por ejemplo, como Visa que es una franquicia mundial ya no quiere dedicarse al plástico, quiere ofrecer selecciones mobile que permitan pagar casi que con un clic y con una aproximación de su dispositivo y con un código PQ casi. Exactamente. Entonces, esa es la dinámica que no entendemos o que nos cuesta y que nos tenemos que entender. Mira que yo, nosotros teletrabajamos, esto lo hemos construido teletrabajando, hablar de teletrabajo hace ocho años. Esa parte te la voy a interrumpir, discúlpame, porque es que es tan importante y tan de moda que aguanta que empecemos el último bloque hablando de ese segmento del teletrabajo. ¿Te parece, Juan Carlos? Estamos en sala de juntas, el programa de economía y negocios en un programa muy ilustrativo, algo de prospectiva en torno a el éxito de una empresa que es muy reconocida y una empresa que es orgullo de todos nuestros anteriores. AIA Soluciones Tix. Ya regresamos. Regresamos a la parte final de sala de juntas, hoy hablando de AIA Soluciones Tix con Juan Carlos Zababunza, su CEO, premio nacional Analdex en la categoría de servicios. La verdad, Juan Carlos, me costó, como te dice cuenta, bastante trabajo contactarte para invitarte a que grabáramos. ¿Por qué? Por la excesiva componente de virtualización de tu empresa. Es demasiado virtual. A veces eso imposibilita la interacción, el face to face, el normal contacto. Igual lo logramos que es lo más importante. Con mucho esfuerzo y eso obviamente le da mucho más valor a que hagamos este programa tan lleno de contenido y de información valiosa. ¿Cómo una empresa como la tuya, tan complicada de demostrar, hace marketing de visibilización? Porque aunque no dependas de la parte comercial no dependa de tu reputación que no te interesa mucho, porque no vives de eso, tu trabajo es escondido y muy intelectual, muy guardado en tu ciudad, así le sirvas al resto del mundo. Y al resto de continentes, ¿cómo mercadeas? ¿Cómo hacen visibilización para dinamizar la parte comercial? Bueno, primero en Casa Herrero no puede haber cuchillo de palo. Entonces, obviamente nosotros tenemos Lola. Lola es una agencia digital que te ofrece, a cualquier empresa le ofrece esos servicios. Entonces, eso va ligado a un punto fundamental y es el tema de, como bien hablábamos, la gente ya no busca productos o servicios en el directorio. ¿Sí? En el directorio tú los buscabas y te dirigías a esa dirección o llamabas a un teléfono. Hoy día vas a Google y Google te muestra un sitio web, una red social donde está esa información. Claro. Entonces, nosotros le hemos apostado siempre a eso, a tener una muy buena página web que no sea un ladrillo, porque es que también no se trata de tener mucha información condensada, porque la gente ya no le gusta leer, empecemos por ahí. Y segundo, es importante que al ser un intangible, exacto, y al ser un intangible nos permita decírselo de forma sencilla. Mira, nosotros podemos hacerte un proyecto de esta forma, ya después entramos en los tecnicismos y demás, pero al final lo que estamos es solucionando un dolor. Y una frase que a mí se me quedó y siempre la digo es que yo no vendo lo que hago sino el problema que resuelvo. Yo vendo ese problema. Entonces, el problema de mi cliente potencial es que no tenga software para sus procesos o no tenga publicidad digital o no tenga alguno de los compendios de lo que hacemos nosotros al interior de la compañía. Preguntas cortas, respuestas cortas, como dicen los papás. Yo creo que el ritmo de crecimiento que lleva y el grado de internacionalización y de relacionamiento mundial de tu empresa hace que ya te lleven propuestas para que te huiques en otro país y monte la operación casi que fuera de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué no irte? ¿Por qué no te has ido y por qué Bucaramanga te has quedado? Pues mira que me han ofrecido comprarme la compañía, incluso. Aparte de... Sí, pero no lo hago porque yo creo mucho en mi ciudad porque adoro Bucaramanga porque entre más viajo nosotros viajamos mucho con ProColombia a las ruedas de negocio que hay fuera del país en muchas partes del mundo pero esta ciudad es espectacular. Así nosotros a veces nos quejemos y no la valoremos lo suficiente. Bucaramanga es un paraíso respecto a muchas otras. Una pregunta dura pero real. ¿El estar en Bucaramanga no te saca del grado de competitividad mundial que requiere la categoría de tu negocio? Sí, muchas veces siempre que me siento enfrente de un extranjero me pregunta si soy de Bogotá o de Medellín con eso te lo resumo Bucaramanga no sabe ni dónde está en el mapa no la puede ni pronunciar exacto pero hay un punto ahí y es que todo el mundo está trabajando en procura de que eso cambie el estado local el tema de Cámara de Comercio ProColombia las demás entidades entonces es un tema que no me fui hace ocho años que de verdad era difícil ¿Ya no necesitas? Ya no lo necesito ¿Y lo que hace una empresa en Silicon Valley lo haces tú igual? Exactamente lo podemos hacer nosotros ¿No hay ninguna diferencia? Ninguna que mi vecino no es el de Dropbox y el otro es el de Twitter es la única diferencia es lo único ¿Y eso del estar acá obviamente te da un valor agregado y el tema de afectividad el tema de familia el tema de terruño? Sí, claro mi familia toda la vida ha estado acá yo soy de acá yo tengo una hija de ocho años que tiene casi la edad de la empresa y pues lastimosamente estoy separado yo no sería capaz de abandonarla de hecho mi hija a veces me abraza y me dice papi ya no quiero que seas exitoso para que no viaje tanto entonces es una dinámica que realmente ahorita que hablemos de teletrabajo voy a marcar como es de importante el tema afectivo y personal en el desarrollo de un negocio porque todo en la vida no es trabajo Con ese circuito que llevamos de crecimiento tan grande con ese proceso de mejoramiento y de avance de prospectiva tan contundente ¿a dónde va? Allá Allá va a tener otra filial en México luego a tener una oficina ya corporativa en España y a volverse una multinacional en el tema de software y aplicaciones móviles ¿Cuándo están dispuestos a escuchar ofertas para comprar? ¿O para vender en este caso? En un par de años nuestro plan está para el 2020 estar accediendo a fondos de capital de inversión pero fondos reales que yo ya tenga también un compendio mucho más organizado decir no pues es que me va a comprar no es una empresita en Bucaramanga sino una multinacional que ya tiene tres filiales y tiene operación en estos países y podemos proyectarnos a estos otros y en la cual no vendas sino entre forma parte de un consorcio mundial claro o sea que tú entras a ser socio corporativo sí claro o sea yo no estoy buscando que me compre o me adquiera una empresa gigante ¿Tu problema no es de plata? No, no realmente el sueño es seguir haciendo si yo hubiese querido dinero me hubiese comprado unos locales en San Andresito o me hubiese puesto a comercializar productos como tal biometría temas de tecnología yo siempre quise hacer algo diferente eso sí lo tenía enmarcado desde el colegio porque yo yo soy egresado del tecnológico cuando todavía era la salista claro claro y ese nivel de competitividad que tú tienes que tener en un salón de 50 estudiantes y yo siempre quise sobresalir yo era el de los diplomas yo fui muy aplicado en ese sentido la bandera la medallita y eso no ha cambiado yo sigo siendo muy acucioso en mis cosas perfecto el 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 digamos el objetivo que tienes en la mira más halagador y más portentoso ¿cuál va a ser? el que sepan que los colombianos tenemos un talento distinto al de los futbolistas y por qué no decirlo al de Pablo Escobar en el mundo nos tienen que reconocer por eso y no soy el único aquí hay muchos 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 seres humanos muy valiosos que le aportan a la sociedad y hacen un trabajo disruptivo realmente entonces ese realmente es mi sueño ¿cómo le puedes aconsejar a los empresarios o a algunos presidentes de gremio preguntas un poco duras pero necesito hacerlas algunos directores de gremio en esta ciudad y alguna región para que les preocupe un poquito menos el bluff o la parte farandulera y entiendan que se puede ser exitoso como en este caso lo eres tuyo a nivel internacional viviendo en una ciudad secundaria como Bucaramanga que a pesar de ser capital pues y ser la cuarta economía del país pues no es una ciudad tan relevante como Medellín, Cali, Bogotá Barranquilla claro ¿cómo se puede ser tan exitoso estando tan guardado tan silenciosamente encriptado? pues mira que dicen los que saben y hay que aprender de ellos que cuando tú te consideras grande es porque posiblemente tu mundo sea demasiado pequeño y esa es la situación que ocurre en nuestra ciudad los grandes caciques de la ciudad así suene también a palabras fuertes consideran que son los dueños del mundo y el mundo es demasiado amplio y entonces tú ves que hay un defecto nosotros contrario a los antioqueños a los paisa la cultura paisa y es que el paisa compra paisa otro país nosotros sí nosotros acá entonces tú ves al director de una clínica prestigiosa y dice llámeme al zar de la tecnología y tiene que ser de Bogotá o tiene que ser del extranjero porque lo de acá no vale entonces ahí es donde yo les retorno y les digo bueno si eso es así entonces ustedes ¿por qué están haciendo acá zonas francas de salud exportando servicios médicos de médicos locales? Juan Carlos yo también soy consultor yo no soy periodista yo soy consultor empresarial esto forma parte de mi diversión lo que estamos haciendo ahorita tengo clientes en Bogotá y en Cali no tengo clientes en Bucaramanga en ciertos temas de consultoría en Bucaramanga la gente no cree en la gente en Bogotá sí creen mucho en la gente de Bucaramanga por la reputación que tenemos como zona empresarial se nos quedó un tema que llama teletrabajo pero una mala noticia no lo podemos hacer hoy una buena es que es tan importante el tema tan actual como tan de peso que tenemos invitarte porque tenemos entendido en 30 segundos 20 nos va a regalar que el teletrabajo es una de las últimas y más actuales tendencias de modernidad del tema empresarial a nivel de prestación de servicios en todo sector claro claro tú ves entidades hasta bancarias aplicando teletrabajo envían a su casa a trabajar ciertas cosas que pueden obviamente hacerse desde su casa y el ser humano va dirigido a eso cada vez más los millennials ese es el resumen los millennials son la fuerza laboral del futuro y por qué no decir del presente y no les gusta una oficina y cambian no negocian su bienestar por dinero y un punto intermedio entre una y otra cosa es el famoso coworking que hagan ahí algo previo a algún día estar desde la casa para ganar esa autonomía que de todo modo se necesita para ser responsable en tu casa y como en el caso tuyo con sentir tu niña dale un tetero que te vea corregirle las letras que está aprendiendo y tener una conferencia con una empresa súper importante con Taiwán y estar en con Lima exactamente nos encantó felicitaciones por esa empresa tan hermosa que tienes por ese éxito vertiginoso y esperamos muy pronto tenerte para que hablemos de teletrabajo y hablemos de cómo las empresas de nuestra región a pesar de que este programa es nacional por el canal 148 Direct TV entienden que el mundo está aquí y no está tan lejos como nos parece perfecto siempre bienvenido a Sala de Juntas Juan Carlos muchas gracias hermano que esté muy bien gracias a todos ustedes los esperamos para una versión más de Sala de Juntas el próximo lunes a las 9 y 30 de la noche con repetición los sábados a las 10 y 30 de la noche no olviden mi constante invitación si no tienes una razón en la vida para ser feliz búscala porque la necesitas buenas noches buenas noches y que descanses con repetición nos vemos las 10 y 30 Gracias por ver el video.